Es un tema de, no voy a decir que de wait it out, porque como dicen, los productos son perecederos y duran horas, ¿no? Pero sí es un tema que está afectando al mundo más allá de la agricultura, ¿no? El acero está a 180% más caro, la madera está a 300% más caro. Bueno, nosotros que tenemos plantas de plástico termoformado para Tesla, para Audi, para Volkswagen, John Deere, les puedo decir que el tema de los chips tiene un año de atraso. Ahorita, como parte de la integración vertical de Almer, precisamente lo que ayer mandé a hacer fue un molde para hacer pallets de heavy duty. Porque ahorita si tú pides un pallet, te lo están entregando, además de que están mucho más caros, ¿no? 1.300, 1.400 pesos, te los entregan en un año, dos años. No hay contenedores. No hay contenedores, los tiempos de espera en los puertos, en Manzanillo es de más de 30 días. Entonces, el miércoles pasado Joe Biden dio la orden para que Long Beach empiece a trabajar 24 horas 7 días a la semana, porque era increíble el atraso que llevaban, ¿no? Nosotros hacemos los camiones de patio para Long Beach, se llama el Hustler, que hace DINA, que es un proyecto específico que hicimos porque con eso se mueven cinco veces más rápido las mercancías. tienen una quinta llanta. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, sí hay un tema ahorita de atrasos en logística, ¿no? Es más un tema de logística que de almacenamiento. Yo creo que en naves para almacenar productos congelados, refrigerados y en general perecederos hay. Es un tema, yo creo que de dos o tres cosas, ¿no? Uno, los commodities nunca habían estado tan caros, ¿no? Y le hace el producto que quieras leer, ¿no? O sea, el maíz está carísimo, el trigo está caro, el frijol está caro, la miel, las nueces de castaña. Entonces, pues la gente hace dos cosas, ¿no? O bien vendido o bien podrido. Pero nadie se va a meter a venderlo 20, 30% más bajo cuando ahí está la utilidad para dos, tres años. No sabes cómo. Digo, sobre todo que vienes de un azote de las mercancías en junio de 2020, ¿no? O sea, donde, entonces, yo diría, este, va a pasar. Desde luego hay infraestructura para transportar las cosas. Tenemos que tener bien claro que, dependiendo del commodity, ¿no? Pero, por ejemplo, en hidrocarburos. Lo que es en barco te cuesta un peso. Lo que es en perrocarril te cuesta seis. Y lo que es en llanta te cuesta dieciocho. Tú sabrás cómo lo mueves, ¿no? Desde luego, no creo que falten tractos. Lo que falta es gente que lo quiera llevar por el precio no inflado, ¿no? Claro. No nos están acostumbrando a que el barco a Shanghai ya cuesta tres veces más, ¿no? Del puerto de Shanghai a Manzanillo o a Lázaro Cárdenas. O sea, y yo veo difícil que lo quieran volver a bajar. ¿No? O sea, veo difícil que cuando suceda esta crisis, entonces, parte de las ventajas competitivas que se tenían, por ejemplo, de importación de ciertos insumos en China, etcétera, quizás se tengan que regionalizar si no se vuelve a acomodar esto. Y creo que aquí hay oportunidades importantes.